Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí ¡Bella! Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿A qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel de oscuro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sentorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música 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 ¿Qué le parece esa morra, la que anda bailando sola? Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Cómo bailar Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa ¿A quién te va, mija? ¿A quién por la WP, viejo? Así nomás con papel de los puros lagos armados A los plebitos No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón No te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin toriza como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Una ya le gustó Ya me me gusta Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.